Ya están aquí las figuras de acción de Among Us Tripulantes super graciosos con muchos accesorios Toma, soy el impostor Tienen piezas movibles e intercambiables para recrear los momentos más emocionantes del juego Descubre las figuras coleccionables, los peluches, las figuras con sello y mucho más Among Us son de Bizak